Miguel Herrera, técnico de la América, descartó que su equipo tenga una mayor presión de conquistar el título del torneo clausura 2018 de la Liga MX, luego que el Guadalajara logró el campeonato de la Conca Champions, ya que en una institución como la Azul Crema siempre la hay. En conferencia de prensa, el estratega indicó que tras caer la semana anterior de manera estrepitosa con el Puebla, sin duda esta semana fue muy diferente, ya que se recuperan de lo que fue la eliminación de la Liga de Campeones de la CONCACAF. En otro orden de ideas, Herrera afirmó que en este momento es lo que menos piensa es en la selección mexicana, luego que se menciona que el argentino Matías Almeida es el principal candidato para hacerse cargo del equipo tras la Copa del Mundo de Rusia 2018. Notimex.